Jorge Luis Morán Rodas, nacido el 4 de octubre de 1989 en Coatepeque, El Salvador, es un futbolista salvadoreño que actualmente juega para FAS en la primera división. La carrera profesional de Morán comenzó en junio del 2007 cuando firmó un contrato con el club de la Liga Nacional Salvadoreña Once Municipal. Luego de pasar por varios sistemas juveniles, hizo su debut profesional el 11 de agosto del 2008 en un partido de la Liga contra Isidro Metapán. Jugó precisamente para los jaguares de Metapán en la etapa de grupos de la Liga de CONCACAF 2009-2010. Luego hizo un salto a Club Deportivo FAS donde precisamente actúa como uno de los volantes que genera más fútbol. Jorge Morán Rodas es hijo del ex saguero de Águila, figurones y de la selección nacional Jorge Adolfo Morán Mojica, quien jugó 211 partidos de Liga y ganó un solo título nacional con los colores del Club Deportivo Águila. Hoy el junior ya sobrepasó su padre en número de partidos. Zona Mixta, Mauricio Cortés. Zona Mixta, Mauricio Cortés. Zona Mixta, Mauricio Cortés.